¡Suscríbete al canal! No veo a Antia ni sé nada de ella desde hace doce años. Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa, si te vas a pasar a lo de siempre. Julieta, mamá... Querida Antia, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. O por simple pudor. Gracias. 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 Gracias.